Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en otro vídeo más de Robat to Leader Legendario o calentamiento para Robat to Leader Legendario en Monster Legends y bueno, pues el otro día subí el primer episodio de esta serie que como dije que iba a comenzar y que la idea es llegar pues lo más alto posible en las ligas de momento estamos en Legendario 4, vamos escalando bastante rapidito lo más probable es que lleguemos a Legendario 3 bastante pronto realmente no hay estamina como tal o energía en PvP o sea que realmente es cosa de ponerme y no perder ataques para realmente subir y también pues como comenté la idea de esta serie es poquito a poco ir mejorando nuestro equipo sea por monstruos, sea por estrategias, ataques, reliquias y cosas que vayamos a ir cambiando entonces he estado leyendo un poquito los comentarios que por cierto me habéis dejado un montón de comentarios y he visto que a la serie pues os ha molado un montón y os ha hecho bastante ilusión lo cual me alegra bastante y pues bueno, he pillado, bueno he leído un poco todos los comentarios por encima tampoco quiero ahora dar todo el tostón leyéndolo todo pero cositas que he visto interesante y que he aplicado lo primero, he metido la esencia de Shadowwina a la reliquia de Cupido es una esencia que bueno, como bien habéis dicho vosotros, es crafteable o sea, con el tiempo las reliquias se van haciendo crafteables y en mi caso pues lo que he hecho es usar 12 reliquias de diamante y me he creado esta nueva y pues de paso la he subido a nivel máximo es muy buena, o sea, básicamente es una esencia de Uriel mejorada revive, al igual que la anterior que yo tenía lo que pasa es que esta además de revivir aumenta la fuerza de todos los aliados cuando este monstruo reviva y además la cantidad de vida con la que revive también es superior al final es como una resurrección más actualizada a los monstruos que hay ahora mismo porque la pocima de Uriel pensad que también estaba un poco, supongo, pensada para monstruos legendarios, para la vida que tenía un monstruo legendario y luego la primera ventaja también es algo extra y es que cuando muere cualquier monstruo no solamente, bueno, entiendo que cuando muere Cupido no funciona porque, o sea, es el portador pero cuando muere cualquiera de los otros dos provoca daño de tinieblas y sangra a todos los enemigos el daño no está mal, realmente 50.000 tampoco es una barbaridad como algunos talentos hace pero es un daño que no está nada mal y al final es una tortura más que aplicamos a los enemigos o sea que al final lo veo una reliquia bastante decente así que muchas gracias por comentarlo porque sí, se me había pasado, ni me acordaba que esto existía y mucho mejor que la pocima de Uriel que yo estaba usando luego, lo siguiente, aunque esto no lo he hecho pero tenéis toda la razón los talentos los tengo que cambiar pero eso es como un tema aparte que tengo que sentarme, leerlos todos ver bien qué hace cada cosa porque hay tantos talentos que algunos sí que me los sé porque me los he visto mucho en equipos enemigos pero otros no tengo ni idea y aparte, no hay ninguna manera en el juego de conseguir talentos el lugar es un poco absurdo o sea, no hay un cofre de talentos no están en la tienda, no se pueden craftear es una cosa que no entiendo muy bien por dónde van los tiros aunque sé que hay sagas donde te las puedes pasar y al final del todo hay alguna recompensa de talento que de hecho son los que tengo algunos de los que tengo junto con otros de los del pase que es el otro sitio donde suelen salir los talentos el tema es que bueno, me faltan los de la saga que tengo que pillarlos y alguno que otro que me he perdido que manda cojones porque me he comprado el pase la mayoría de veces de hecho diría que todas las veces pero hay veces que no he reclamado el talento o no he llegado tan lejos en el pase o lo que sea, no me acuerdo pero creo que algunos me faltan entonces necesito pasarme las sagas no me las voy a pasar de un día para otro porque son muchas entonces cuando pueda me las paso y sí es un cambio bastante grande al equipo y luego lo otro así importante que he leído aunque habrá más cosas pero creo que era de los más importantes el tema de los ataques tanto en Cupido como en King Atom parece que tengo algunos ataques mal que pueden ser perfectamente o sea veo que tengo puesto tres ataques recomendados y uno que no he recomendado o sea, pues este monstruo en concreto no tiene ataques de categoría más alta o sea, una vez que está a nivel 100 estos son todos los ataques que tiene pero claro voy a saber qué le puse yo aquí uno de los cambios que he visto que sé que me habéis recomendado es cambiar el ataque de fuego por el de luz y puede ser puede ser puede ser a ver yo veo aquí un problema pero vamos veo un problema con los dos ataques y es que realmente este ataque es débil contra fuego y luz o sea el de la derecha es débil contra fuego y el de la izquierda es débil contra luz y realmente se usan muchos monstruos de ambos elementos ahora mismo en el juego porque por ejemplo elvira, chirup cupido serpentex todos esos monstruos estos ataques le hacen débiles pero bueno vamos a cambiarlo y a ver qué tal va pero el elemento ahora mismo es algo que hay que tener en cuenta de todas formas no me parece mal cambio simplemente por el por el daño ¿no? que tiene pero la razón por la que yo había dejado el de la quemadura es porque quemadura no lo tenemos en ninguno de los ataques de turno extra entonces para el set de ataques que tengo yo pues era una tortura más de todas formas se aplica se restaura todas las recuperaciones hombre este ataque de amor eterno no está tampoco nada mal no sé si es de los recomendados o no pero vamos supongo que esto era un poco que creo que no está bueno es que pierde un turno también ¿no? se pierde un turno pero bueno gasta cero de energía y cero de cooldown la verdad que no sé si rente o no rente lo que me habéis dicho es que los turnos extra no es lo mejor pero es que tampoco tiene mucha cosa aparte de los turnos extra no sé que le deje los dos grupales pero bueno vamos a hacer este cambio de momento y voy viendo ¿vale? ya sé que otros ataques tiene como alternativa y ya veo si lo cambio o no lo cambio y luego con game atom sí que puede que haya ataques de categoría más alta que o los cambie o no los cambie entonces a ver no tampoco parece que tenga ataques de categoría 4 pues no sé qué es lo que tengo ¿por qué lo tengo mal puesto? ¿o qué le pasa? a ver tenemos pero sí, sí lo tengo mal puesto ¿por qué tengo estos ataques mal puestos? o sea tenemos un ataque con con mega noqueo ¿vale? es que sí es muy bueno o sea es un mega control y tiene muchísimo daño luego tenemos un grupal de tormenta de arena que también tiene un daño bastante alto se cura un 20% por cada enemigo dañado luego tenemos aumenta su máximo de vida un 50% se cura un 100% quizás haya otra cosa mejor tenemos aquí duro como diamante se aplica daño espejo aumenta su máximo de vida en un 50% y se cura un 50% hombre también me parece mejor porque tiene daño espejo o sea sí que tengo los ataques mal o sea sí que los tengo muy mal o sea y nadie bueno a lo mejor me lo habéis dicho y no he hecho ni puto caso yo creo que también puede ser y este también ¿no? o sea ¿qué cojones? provoca bastante daño de tierra todo el enemigo aplica arena movidiza y se aplica regeneración vital quizás este podría ser sustituible cetro del rey es muy de atacante no lo veo inmunidad a la tortura al control y seguro un 50% lo veo muy bueno como tanque no sé si tenga algo parecido creo que creo que lo voy a quitar esto aunque bueno esto es más torturas bueno me gusta es que a ver soy muy agresivo quizás yo creo que más adelante la roca más dura va a ser mejor ataque que ataque de diamante ¿vale? pero de momento como voy a ir un poquito más agresivo quizás podemos dejarlo así y vamos viendo al final le he terminado poniendo todos los ataques que tienen estrella pero yo creo que este cambio realmente tiene sentido vamos a tenerlo también en mente y a ver qué tal y nada dicho esto no quiero hablar mucho más vamos a entrar al combate con el mismo equipo que en el anterior vídeo que si me llevo aquí hablando de cosas de esta me puedo llevar como media hora y no avanzamos entonces bueno tenemos primer combate contra Paulo Paran combate muy fácil hongo parece bueno tampoco tanto igual me flipa porque tiene a manía atacando primero hay que tener en cuenta que yo no tengo anticipación entonces quizás un combo tipo a manía shadowyna me podría joder o sea no tengo anticipación entonces los turnos extras me los voy a comer todos en este primer turno a ver tenemos un megataunt que se va a comer el primer ataque elimina efectos positivos este ataque no está nada mal porque aunque tenga megataunt hay un efecto que sí que se los va a dar a todos los enemigos que es el ahogamiento a manía lo esquiva con el esquivaria y la maldición no porque viene de una reliquia entonces bueno este primer movimiento no ha estado nada mal y ahora el magnífico King Atun que por fin tiene los ataques buenos madre mía el señor rocoso pero tío o sea os juro una cosa tío soy gilipollas cuánto tiempo llevo con los ataques mal puestos en King Atun toda la vida nadie me ha dicho nada es increíble es que a ver bajo mi defensa tengo que decir que en ningún sitio pone que esos ataques no sean los mejores o sea que si sabes que hay ataques mejores o te ha dado por mirarlo pues claro lo sabes pero nunca me he fijado cuando me he enfrentado a un King Atun porque tampoco es que me fije mucho en las habilidades que hace sé que se come los ataques con el megataunt y un poco más y posiblemente yo tengo la sensación de que eran ataques de subida de rango es decir que no estaban disponibles a nivel 100 y he ido rankeando el monstruo poco a poco y cuando lo he terminado de rankear pues no me he acordado de ir a cambiar las habilidades porque me extraña que las haya puesto mal desde el principio obviamente no se ve igual si que las tengo puesto mal desde el principio ni idea a veces hago cosas raras entonces bueno a todo esto que hacemos en el primer turno con Atun realmente aquí el turno a ver que vea yo podemos intentar matar al Serpentex Serpentex es de luz vale voy a tener el problema que os he dicho antes de que capaz no tengo capaz no tengo daño yo creo que me voy a quitar de problemas y voy a parar a manía con el mega noqueo o sea ahí un monstruo menos que no tengo que matar y como no hay anticipación en el equipo enemigo y tenemos es que todo es débil tío que asqueroso el Serpentex o sea bueno mi plan aquí es matar al Serpentex sin más hacerle los máximos golpes vamos a meterle insolación le quitamos algo de energía con la máscara de escasas ahora le metemos una combustión igual la combustión y la insolación le va a quitar muy poco pero es lo que hay le metemos una ceguera ahí está cegado tiene también este monstruo odia abominaciones pero por suerte no tengo ninguna abominación en el equipo y ahora vamos a meter a las de deseo que aplique insolación a todos no está mal una tortura más y a ver qué es lo que pasa yo no creo que ahora Serpentex me mate de un golpe y a manía está mega noqueada y gursus bueno epic gursus no es un problema entonces yo diría que estamos bastante bien entonces primer turno a manía va a perder bastante además la maldición esa va a evolucionar para cuando se te quite el noqueo a manía estás muerta con la maldición tenemos Serpentex que pierde bastante vida por las torturas se muere se muere no se va a morir porque justo es de fuego y luz tío qué asqueroso el Serpentex contra Cupido pero bueno es lo que hay aún así bueno tenía perforación aún así ha decidido atacar a King Atom cagada gorda de la máquina me podría haber matado perfectamente a Cupido aún así yo tenía también la pócima la armadura de Badamel que le mete de nuevo quemaduras y bueno pues parece era un ataque con turno extra algo que ha pasado ahí bueno se ha muerto no me he fijado ese ataque tenía turno extra de Serpentex aunque ha quitado una barbaridad igualmente o sea me ha quitado muchísima vida a King Atom y ahora pues Epicursus atacará pero bueno este sí que con la tortura lo hemos madre mía lo hemos dejado tieso con la tortura al Epicursus al final pues bueno es un tanque la tortura quitan vida por porcentaje por mucha vida que tengas te terminas muriendo igual vamos a poner esto ya a modo y esa estaba noqueada y se muere y ganamos la primera victoria del día facilita 5615 copas bueno vamos progresando de momento estamos top 8000 vamos a dejar esto desbloqueando pues venga vamos al siguiente combate a ver si salen enemigos potentes este es muy fácil este es super fácil este es modo por 4 y me lo paso del tirón con los ojos cerrados este es muy fácil porque son monstruos bastante antiguos de hecho posiblemente me bueno da igual tengo un megatown y ellos no tienen nada iba a decir me flipo e intento matar a todos de un golpe no se si podré o no en plan daño doble a cupido y un grupal y gano no me he flipado me he flipado me he flipado de todas formas voy a hacer el grupal porque si no hago ahora mismo aquí el grupal osea la insolación viene bien porque al final básicamente todos están con esa reducción de precisión King Atom no les va a dejar hacerme nada si me hacen cosas se van es que con las reliquias que tiene el Atom devolviendo el daño con el daño espejo se van a morir ellos solos el Phirias puede dar un poco más de problema curando pero bueno en principio hay cero problema con esta gente hay un esquivar y eso si que podríamos quitar para que Atom pueda darle a todos bien aquí vamos a utilizar el otro ataque tormenta de arena y pues ya está solamente quedaría matar al gordete que vamos a empezar a tirarle un poco de los turnos extra recuperamos ahí también le he puesto por cierto eso si lo he hecho un cambio rapidito he cambiado a un talento que vi que daba energía no sé hasta que punto será bueno pero me pareció útil y ahí se muere el Phirias con las torturas perfecto bueno lo dicho combate muy facilito este solamente había que ver los monstruos ya estaban a nivel máximo pero al final son monstruos muy antiguos y ninguno de la meta son monstruos que ninguno se ha visto en el ranking vamos con el tercer combate a ver si sale algo mejor este si este si puede ser complicado vale ojo aquí vamos a ir lentito porque tenemos a Diamond Dasher nivel 150 con el libro ahí de que tiene muchos monstruos 5700 copas no es que estemos altísimo en copas pero bueno este equipo puede dar por saco tiene Elvira que tiene evasión tiene a Uriel resucitando tiene a Galvanus ahora que lo pienso para Uriel me había dicho un talento o algo ah se me ha olvidado no me acuerdo una reliquia bueno de momento ojo cuidado que me ha metido efectos positivos bloqueados pesadillas y electrificado vale me dijisteis algo que bloquea resurrecciones no me acuerdo el que se me ha olvidado leí algo que bloquea resurrecciones pero no se si lo tengo puesto creo que no aplica maldición no parece no que tenga nada que bloquear resurrecciones no se porque digo igual lo tenía hasta equipado pero no espada espiritual y este que tenía puesto lo de Turtelion el Badameter y el valor de no tengo puesto nada de eso vale 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 bueno aquí tengo que quitar mierda o sea madre mía donde empezamos a quitar mierda no hay megatown o sea que puedo elegir a quien ataco a ver aquí el peligroso por una parte es Uriel porque revive a los compañeros esta tiene madre mía la señora de la espada que tiene 74.000 de fuerza aparte de que tiene ataques potentes dos runas de fuerza si el vida ataca a ver me mata a Atum no tiene perforación me mata a Atum pero bueno no me hace mucha gracia que me maten a nadie este ataque no sirve porque este ataque quita oye tendré los ataques también mal en K911 en el perro bombero capaz hoy tengo que mirarlo es que capaz tengo también los ataques mal en el puñetero perro bombero luego lo miro al terminar este vídeo pero bueno aquí hay que hacer este es que la manguera de ataque tremendo manguera tiene el perro vamos a darle evasión a ver a cupido le da igual la evasión hay que quitar la anticipación vamos a quitar la anticipación o sea desaprovecho un poco la manguera si lo hubiera dado a Uriel o lo hubiera dado a Elvira aprovechaba bastante más la manguera aunque suena todo esto suena muy raro pero bueno hostia que daño tengo aquí ¿no? chaval ala 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 bueno sin más le meto un le meto un golpe al galvanus que lo clavo en el suelo lo que sí que voy a utilizar este ataque para curarme me curo un 20 porque se golpeó a 3 ¿no? me curo 3 veces correcto me curo 3 veces bueno 2 porque he matado a 1 parece vale galvanus resucita con la próxima Duriel pero no es un gran problema porque mirad lo que os decía ¿no? bueno lo que se vio ¡ah! ¡ojo! ¿cómo? a su casa ¿cómo? 124 ¡ojo! pero bueno 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 la pócima de Shadowina pero que acaba de pasar aquí vale sé lo que creo que ha pasado la ventaja que dice cuando muere un monstruo coño también funciona con enemigos claro tiene sentido cuando muere cualquier monstruo no pone que sea de tu equipo pero no se me había ocurrido que funciona también con enemigos la madre que parió hostia pero esto es un counter tocho a la pócima Duriel ¿no? porque o sea la pócima de Duriel hace que el monstruo muera se activa la pócima del enemigo el monstruo revive con una vida de mierda porque habéis visto revive con 14.000 de vida mientras que esta pócima revive con 165.000 y tal y como revive pues dices bueno pues para la tumba de nuevo y encima como ha vuelto a morir pues ha vuelto a activar el perk o sea que le he metido básicamente 100.000 de daño que además es de tiniebla fuerte contra Uriel madre mía que toche que tocho esto y el sangrado pues parece que lo ha esquivado de todas formas tenía evasión es bastante ilegal esto tenía evasión pero bueno las reliquias parece que le suda todo y te pega aunque tengas esto aparte no sé si afectará el tener perforación pero creo que no de todas formas que me voy por las ramas este señor también tiene pócima de Duriel también tiene pócima de Duriel pero bueno aquí lo que voy a hacer es matarlo ya directamente o sea no me voy a complicar la vida tengo que matarlo tengo que matarlo la cosa es voy a tener que utilizar todos los ataques ¿verdad? y ya luego matamos a Elvira ¿me va a matar? sí mejor porque si no ah espera ostras que tiene anticipación espérate que la lío chaval que tiene anticipación quieto quieto y migbo cabrón que la lías bueno ya no tiene evasión tiene anticipación el cabrón este inmunidad a las torturas también ala 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 es que si le doy otro turno y revive a Galvanus me deja un poco con el culo abierto vamos a tener que tirar esto bastante inútil por cierto pero ¿qué otra cosa hago? ¿le regalo otro turno? es que no veo no lo veo nada rentable porque Elvira es que igualmente Atum va a parar es que va a atacar y todo después vamos a jugar o no un poquito le quitamos igualmente bastante energía la recupera resucita este a la madre voy a perder el combate pero es que esa resurrección a la madre voy a perder el combate esa resurrección la iba a tener casi que sí o sí a ver todavía puedo remontar o sea aquí el tema es vamos a matar de nuevo a Galvanus y hay que matar directamente a se morirá consangrado y Galvanus tiene bloqueo de resurrección o sea se anticipa pero se muere ataco yo de nuevo meter una ceguera aquí la otra tiene evasión que va a bloquear la ceguera o sea creo que hay que matar a Uriel si o sí si no va a seguir resucitando un poco cagada por mi parte creo que la he cagado básicamente la he cagado al momento que le he regalado ese primer turno a Uriel porque aquí lo voy a matar pero va a resucitar y la Elvira me va a matar de un golpe no me voy a quedar tío voy a perder el primer combate del calentamiento de Rotary del legendario vuelven a resucitar al Galvanus que hijo de la gran china tío o espérate que resucito yo también nada pero ataca ataca 40 veces el enemigo tío tenemos primera derrota del día y de la serie porque realmente todavía no había perdido ningún combate pero bueno ya tocaba lo bueno es que hemos aprendido un par de cositas lo primero que estoy ciego para variar y no he visto la anticipación en efecto positivo me he fijado solo en la que tenía de pasiva el Galvanus y pues me la he liado con esa anticipación que tenía en efecto positivo se me ha olvidado que Galvanus hace exactamente eso ahora ¿cómo podría haber ganado el combate? pues no lo sé porque aún me la tendría que haber jugado posiblemente o sea lo primero no haber hecho ese primer turno extra porque le he regalado un turno de gratis a Uriel tenía que haber hecho el grupal y ya está esto demuestra un poquito que Galvanus jode mucho a Cupido y que a lo mejor tengo que cambiar el set de ataque como me dijisteis pero vamos ahí poca cosa podía hacer ahí por ejemplo el grupal de fuego quizás me viene bien porque los turnos extra igualmente van a ser 3 si tengo un grupal de insolación realmente tener un ataque que mete insolación individual tampoco me sirve ¿no? entonces vamos a hacer este como que amor eterno este quiero yo vale vamos a ir así yo creo entonces tengo básicamente dos grupales y dos individuales para meter combustión que está bien porque realmente es un ataque que es totalmente extra una tortura más y lo otro también es extra es ceguera pero la que madure la insolación lo tengo aquí en forma de no turno extra y tengo un grupal de fuego y un grupal de luz si vamos contra Uriel pues tiramos el grupal de fuego si vamos contra otro que no sea de luz pues tiramos el de luz entonces son dos elementos que realmente son importantes ahora mismo en el juego con el tema de los elementos y ya para finalizar este vídeo vamos a mirar los ataques del perro bombero rasgo de evolución por cierto bueno y todavía me faltan rasgo de evolución es que también tengo aquí cositas que tengo que desbloquear tengo que subir de rango a este perro porque si es verdad está a punto de tener cuatro estrellas pero bueno le falta todavía marcando territorio nada esto no parece muy bueno esto tampoco y no tiene no pues los ataques de este se al menos mira los ataques de uno si que lo tenía bien vale pues sin más pues de momento vamos a dejar por aquí este segundo episodio de nuevo la misma mecánica que la anterior si veis que que ha habido algo gordo que tendría que cambiar avisadme porque si que hay cosas que se me han pasado seguramente el perro bombero no me había fijado que le faltan tantas pasivas por desbloquear se hará importante también sé que la falta al cupido que me he acordado ahora que tiene isolación a rango 5 que también cambiará bastante el tema una vez que eso esté desbloqueado y lo mismo con King Atom King Atom cambiaría el daño espejo de 25 a 50 o sea todo esto es importante que empiece a darle ya a la mamorra de subida de rango lo máximo posible con esos 3 monstruos porque cuando tengan todas las pasivas desbloqueadas se va a notar al final son habilidades de gratis que tienen al enterrar en combate así que pues nada más espero que os haya gustado y divertido este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós Chau! Chau! Chau!